La propuesta didáctica que integra las TIC en la enseñanza de inglés se apoya en el Computer Supported for Collaborative Learning y en el Task-Based Language Learning. Además, forma parte del desarrollo de un aprendizaje social, personalizado y significativo. Asimismo, se incluye la valoración hecha por el alumnado y el profesorado sobre estas propuestas. En mi experiencia con la TIC, uso la aplicación Quizzes. Es una herramienta de evaluación formativa. Que puede utilizarse en un smartphone y computador. El objetivo principal es evaluar y proporcionar retroalimentación en los estudiantes. A diferencia de otras aplicaciones educativas, Quizzes tiene características de juego como avatares, temas, memes y música. Que son entretenidos en el proceso de aprendizaje del inglés. También les permite competir entre sí al desarrollar el cuestionario y ver la clasificación en vivo en la tabla de líderes. Además, el docente puede monitorear el proceso y descargar el informe en un documento Excel como evidencia del trabajo desarrollado.